Muy buenas tardes a todos, estamos aquí SBI MBM Subimos este gameplay de Call of Duty Black Ops 2 en el mapa de drones En dominio, ya sabéis lo que era, capturar las banderas, la A, B y C El que permanezca más tiempo con las banderas capturadas es el que gana Y nada, de arma llevamos la MP7 Con silenciador para que no se nos viera en el mapa cuando disparábamos La mira láser para estabilizar la puntería Y de rachas llevamos el avión espía, el lodestar y un v-toll A ver si conseguíamos sacarlo para poder destruir un poco a la gente Y bueno, de ventaja teníamos fantasma, dureza y silencio mortal Y nada, como veis este vídeo es antiguo porque no llevo la MP7 de oro Como podéis comprobar, he subido un vídeo ya con la MP7 de oro Porque la tenemos Y nada, deciros que es un vídeo antiguo porque Es navidad y como ya sabéis la familia vuelve a estar juntita A casa volvemos todos Y no tenemos mucho tiempo para subir gameplays Y ni jugar, ni poder hacer nada Vaya, estamos todo el día ocupados Y ya que nos hemos podido reunir Vamos a subir este gameplay antiguo Para que veáis como lo hicimos para conseguir la de oro Y nada, espero que os guste a todos Y vamos a seguir hablando un poco De lo que tenemos pensado a los 100 suscriptores Ahora que lleguemos a 100 suscriptores Teníamos pensado subir un mini vídeo No voy a desvelar la sorpresa Ya que quiero que lo veamos todos juntos Antes de fin de año A ver si podemos llegar a los 100 suscriptores Y nada, también hablaros un poquito De que pensáis sobre el juego que hemos puesto ahí De... El montaje de francotirador que hemos hecho Espero que os haya gustado un poco El juego de Sleeping Dogs Hemos desvelado ya uno de los juegos De los que vamos a hacer peleas Para que podáis ver peleas Para que podáis ver que se puede hacer en ese juego Aparte de pelear Que hay muchas cosas Puedes conducir, puedes hacer lo que te quieras Lo que te plazca Y nada, vamos a subir también un tutorial De Black Ops 2 Explicando todas las armas Que nos gusta llevar a nosotros Las que consideramos que son las mejores Que hay que ponerle Si silenciador, empuñadura O cualquier cosa de estas que tenemos Nosotros lo que nos va mejor a nosotros También explicaremos Que rachas nos gusta a nosotros llevar Para no ser detectados O así poder estar mejor en el mapa Que no nos vean tanto Y nada, meterles una bala por el culo Y de ventajas también os explicaremos Para que sirve cada una Porque hay un poco lío Ya que también lo explican en el juego Pero la gente se pone las tres Sin saber si le va a ir bien El conjunto de las tres Y nada Contaros que Estamos muy contentos Ya hemos llegado a las mil y pico de visitas En nuestro canal De Killer SBI Y contaros que tenemos también Muchos comentarios en Twitter Que estamos encantados De que expliquéis lo que os gusta Lo que no os gusta Y que queréis que subamos Que no subamos También deciros que Tenemos pensado Muchas más Muchos más Gameplays de juegos distintos Tanto como el Butterfly Ya que hemos visto que Juegan ahí Nuestro colega Willyrex Y Taler Y esta peña Ahí están todos metidos Destruyendo los cazas Ahí con los C4 Tranquilos Ya Ya entraremos Ya entraremos en esos temas Más pronto Más para adelante A la que veamos que Tenemos fans También haremos Vídeos musicales Y si Tal y como lo escucháis Haremos gameplays con música Nosotros cantando Pero todo esto Llegará A la que Consigamos Y creamos que La gente Tenemos un mínimo De suscriptores Y un mínimo De visitas Porque tampoco Vamos a hacer el penoso Ahí para nada ¿Sabes? Para todo el mundo Y nada Que Teníamos Mucha faena En estas navidades O sea que No podíamos Hacer ningún gameplay Con la MP7 De oro Esperemos Quedar mañana O pasado Para poder Hacerla Y hacer una mítica Ya que también Tenemos pensado Subir una Que tenemos hecha En Nuka Town 2025 Que Tenemos la necesidad De llegar a los 100 A las 100 bajas A las 100 muertes Para poder Sabifacernos Nosotros mismos Decir que hemos matado A 100 Sin que nos maten Muchas veces Y a ver si lo conseguimos Hemos quedado Para hacer una mañana Una partida Ahí A ver si llegamos A conseguir Los 100 En Nuka Town Como veréis Nuka Town Es una pista Una pantalla Muy chiquitita En la que Si o si Te van a matar O sea Me conformo Con que me maten 20 veces O así Y yo conseguir los 100 No estaría nada mal Aquí veis Uno saltando Madre mía Como ha saltado Se arrodillado Antes de caer al suelo Y nada Estamos aquí Un poquito Esperando Que salieran De aquí De la montaña Que estaban aquí Todos detrás Y nada Explicaros Que también Tenemos Pensado Hacer algún montaje Del Far Cry 3 El nuevo juego Que está aquí Para Playstation 3 Y Xbox Que hemos visto Que Madre mía Se las trae el juego Tipo Asasins 3 No está nada mal Aquí cambiamos Ya la ronda Empezamos Con la segunda ronda Las mismas rachas Las mismas ventajas Todo es igual Ahora tenemos que ir A A Dominar A A capturar Las banderas Aquí otra vez Aquí todos juntitos Como mariquitas Venga vamos Va Ya está roja Vamos Es el signo De nuestro equipo Somos los malos Esta partida Se complicaba Ya que Drone No era uno No era uno De mis mapas Más favoritos No había jugado Muchas veces Sería la segunda La tercera vez Que jugaba En Drone En Drone Aquí Que no me gusta nada Los melocotones Pero bueno Aquí estábamos Buscándolos Que está Pantalla es muy grande Aquí encontraba uno Me agachaba Y el pavo No sabía ni donde disparar Y me faltaba Uno para conseguir El lodestar Pero me mataban Aquí Me cago en Dios Una puta Betty Joder Esas granadas Son las guarras Cuando hablo de Betty Es la bomba esa Que está plantada En el suelo Y salta para arriba La dinamita Y te explota ahí En medio cuerpo O sea Si estás agachado No te dan ¿Cómo esquivarlas? Pues Cuando vas caminando No hables Y escucha Un Cuando escuches eso Es que hay una granada Tu cuerpo al suelo Cuerpo al suelo Igual que yo aquí Que me han acuchillado Me han pegado aquí Un buen cuchillazo En todo el pecho Y nada Vamos a buscarlo A este cabrón ¿Dónde están metidos? Ven aquí Ven aquí Mira, mira Por ahí arriba Están pasando todos por arriba Ahora vamos a ir a por ellos Es un mapa Ya te digo Muy grande Muchos camperos Aparte de que Tienen muchos obstáculos Para subir y bajar Y eso Hace que pierdas tiempo Porque no vas a estar subiendo Y bajando Mirando para todos lados Pierdes aún más tiempo O bajas o subes Rápido Aquí nos agachamos Y conseguimos matar A todos los que se ponían aquí Para pillarnos Por el medio de la pista Este es un buen sitio Aquí encontré un buen sitio Para estarlo Que como encuentres un campero Te mata rápido Desde abajo a arriba La vista te ve antes Y nada Aquí conseguimos matar A este otro Estamos agachados ya Casi sin balas Tenemos que cambiar de arma Y tenía un avión espía De mierda Que no llegaba Lo de estar No he podido tirar Ningún VTOL Me he quedado aquí Con las ganas Y a ver si podemos Conseguirlo Más para adelante De momento Vamos bien Vamos bien Ya estamos llegando Al Lo de estar O sea que Nos queda poquito Para el VTOL Y nada Me he quedado aquí Un poco pillado Porque estaba mirando También Que estábamos Mirando La presentación Del juego de Far Cry Que madre mía Madre mía Lo que se trae Esto está muy guapo En modo campaña Y en modo multijugador Se puede jugar Cuatro personas O sea que Está bastante bien A ver si hacen Un Call of Duty De cuatro personas Por internet O O el Butterfly Podrían cambiarlo Un poquito Pero bueno Está bien Está bien Más adelante Veréis como jugamos Y Echaremos unas risas Con los vídeos Y los mini gameplays Que tenemos pensado Y nada Aquí mataba a otro Que corría por ahí arriba Nos metíamos por ahí abajo Ya teníamos Casi casi El VTOL Como veis ahí A la derecha del mapa Faltaban Nada y menos Estábamos ahí Intentando conseguirlos Que Era complicado Que me matan una vez Y ya está A tomar por culo A tomar por culo Nada más y nada menos O sea que Aquí estábamos un poquito Yendo de lado a lado Para que no Nos vieran En este territorio Éramos los Amos Aquí está Toma Que no me ve Yo sí Toma Toma Que no me has visto Vamos 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 para otro lado Que ahora entran por aquí Atrás Y me van a matar Si no La gente no entiendo No utiliza todo el mapa No se viene hasta el final Se ponen por el medio De la pista Sabes que ahí Les van a ver Todo Todo campero Que haya campeando Ahí les va a ver Y el que esté así Como yo también Y nada Aquí se acaba Logstar Que antes no he podido sacarlo Ahora me ha animado Y he dicho Vamos a matar Coño Que queremos El V-Toll Aquí me traeando Con el V-Toll Y se acabó Espero que os guste Este gameplay Ya os lo digo Que no es nuevo Porque tenemos La nueva arma de oro MP7 Y seguimos grabando En TheKillerSBI Youtube